Ok amigos, esta cosa de aquí, esta cosa fea, esta cosa fea ahí chabola, es mi sobrina Yuseli Y esta cosa hermosa, chiquito bebé, color molenito de mi amor, es el Gael, ah, y la Yuseli Y el Gael, chiquito bebé pichosho, y la Yuseli Dice que siempre está aquí, pero yo no recuerdo ¿Qué? Yo vivo aquí, si la ves Y el Gael, chiquito bebé, es mi bebé Pero, pero no, quiero que sepan que no hay ninguna diferencia entre mi sobrina y mi campeón ¿Por qué es tu campeón? El mosto chiquito bebé, es el mejor Gael Tú siempre se le hace mejor, oíste ¿Y la Yuseli la peor o qué? Y la Yuseli siempre será Yuseli Ay, qué mala Ay, déjate de mí Perdóname Ey, sí te quiero Sí te quiero Pero el Gael Ay, me abrazó Amigos, me abrazó Ay, me abrazó Adiós campeón Adiós campeón Adiós